¿Cuál es tu Audi favorito de todos los tiempos? El mío es uno que no tiene un 5 cilindros entre las ruedas delanteras y eso ya es curioso de por sí, porque a mí me encantan los motores de 5 cilindros El mío es... es este Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies Este es el usado sí, pero interesante del Audi RS4 V7, una joya única en la historia de la marca de los cuatro aros Hay quien piensa que tenemos algún problema con Audi, nada más lejos de la realidad En el canal habéis visto el vídeo del Audi Cabrio de Martín Habéis visto el TT, si visteis la primera temporada de Powerar de nuestro amigo Ruli Habéis visto el Q5 hacen nada en el mega comparativo de los SUVs Y de hecho os voy a contar una pequeña historia Cuando me inventé el formato de usado sí, pero interesante en autoblog hace ya una década Uno de los primeros coches que publiqué fue el RS4 de Audi Uno de mis coches favoritos de todos los tiempos Y probablemente mi Audi favorito también de todos los tiempos Y eso que podemos incluir dentro del saco de los Audis, el R8, el 4 y todos los que queráis Pero a mí uno de estos, especialmente en carrocería familiar, me tiene atrapado el corazón Este coche fue el primer Audi con cuatro plazas y cuatro o cinco puertas en enamorarme dinámicamente Además de estéticamente Nunca fue un trasero empetuoso a lo loco como algunos de sus rivales, de Mercedes AMG o de BMW Pero su puesta en carretera dejó atrás décadas de puesta a punto seguro-las para alcanzar una neutralidad entretenida e interesante Pero vamos por partes, ¿de dónde sale el RS4 V7 de Audi? Todo empieza con el RS2, un momento en el que Audi decide juntarse con la gente de Porsche Y hacer una colaboración para crear un deportivo familiar como no se había hecho nunca antes Así que cogen el Audi 80 familiar de aquel momento, el Audi 80 o 90, como le queráis llamar, Avant Lo llevan donde los ingenieros de Stuttgart, le ponen frenos, le ponen suspensiones, modifican el motor Le dejan ese cinco cilindros maravilloso con sonido y con pegada Y crean un aparato que se va a convertir en un mito, que hoy en día es carísimo de comprar Y que va a marcar escuela, que luego Audi va a ir replicando en cada una de las generaciones siguientes de su berlina de segmento D Tras su éxito mediático pero limitado en producción, Audi decidió repetir la operación con el RS4 V5 sobre la base del A4 Con un V6 doblemente sobrealimentado y aletas anchas Un coche espectacular por estética pero dinámicamente de tiralíneas total Y tras el RS4 V5 llegó el RS4 V7 El planteamiento no era novedoso, se toma de partida un S4 convencional Se le aplican aletas anchas, grandes llantas, poderosos paragolpes delante, detrás, enormes salidas de escape Y otros detalles que visualmente lo hacen mucho más musculoso, gordo y atractivo que el A4 convencional Pero lo importante está en el argumentario técnico Bajo el capo delante lo teníamos un V8 muy especial Un motor derivado del V8 que se utilizaba en el RS4 pero modificado completamente De hecho el bloque ni siquiera se comparte Este es un bloque cerrado, la parte superior del bloque no tiene la comunicación de la camisa que lo refrigera La camisa que refrigera los cilindros no se comunica directamente con la parte superior de la culata Lo hace por otros conductos laterales Eso sirve para rigidificar la parte superior del bloque Algo que hemos visto en motores como el Mercedes AMG de 4 cilindros de la 45S Una solución similar Es atmosférico, 8 cilindros en V, ubica 4,16 litros y le sacaba 420 caballos Audi a este propulsor Es inyección directa de gasolina, cuenta con inyección directa de gasolina Y tiene distribución variable tanto en el árbol de levas de admisión como en el del escape Con 4 válvulas por cilindro en lugar de las 5 que a veces montaba Audi en aquella época en estos motores Gracias a contar con esa distribución variable era un motor que tenía el 80% del par máximo disponible desde 2000 y pocas revoluciones por minuto Hablando de cifras, los 420 caballos los conseguía a 7800 revoluciones por minuto, que es una barbaridad El corte está en 8250, de hecho este mismo motor tenía un hermano, un pariente muy cercano en el Q7 Era la versión de menos revoluciones y menos potencia porque justo no llegaba a esas 8250 revoluciones por minuto El par máximo era de 430 Nm a 5500 revoluciones por minuto Si os decía que el 80% estaba disponible desde abajo, en realidad es el 90% del par está ya disponible desde 2200 revoluciones por minuto Como en cualquier Audi A4 B7 tenemos el motor por delante del eje delantero Se me ha apagado el flash Ahí está Tenemos aquí el eje delantero y vemos que el propulsor nace del eje que está ahí por delante La unión con la caja de cambios hacia delante Esto es la caja de cambios que tiene el cambio de marchas por detrás del eje delantero Reenvía el par y va al diferencial delantero parte y la otra parte va al diferencial trasero Lo que hacía especial a este coche es que por primera vez Audi utilizaba un diferencial torsen asimétrico Normalmente utiliza diferenciales torsen simétricos que mandan el 50% del par al eje delantero y el 50% atrás En este coche no funciona así, en este coche tiene una relación de par del 60% detrás y el 40% delante Así que este coche normalmente intenta empujar más del eje trasero que del eje delantero A esto le suma otra cosa que es la relación de bloqueo, el TBR que lo hablamos en el vídeo del GR Yaris El TBR nos indica cuál es la relación máxima de par que puede enviar a uno de los dos ejes cuando el otro está patinando O cuando tienes diferencia de velocidad entre ambos ejes Normalmente Audi utilizaba un TBR de 2 a 1, es decir, podía enviar dos veces par a uno de los dos ejes por una vez de par al otro eje restante Aquí se utiliza uno que es 4 a 1, es decir, el eje trasero puede recibir hasta cuatro veces más par del par que tiene el eje delantero Pero además tiene un bloqueo, el propio diferencial torsen para que en condiciones de falta de agarre total Cuando empiezan a patinar del todo las ruedas, ese diferencial se bloquea y no se pierde el par por el eje que está patinando completamente En ese momento se bloquea ese diferencial y puede salir de una situación que puede ser, por ejemplo, una pista completamente helada Donde uno de los dos ejes se pone a patinar como loco, en un torse normal lo que haría sería perder todo el par por ahí Aquí al tener ese bloqueo se solventa esa papeleta A nivel de suspensiones, a nivel de carrocería, este coche empieza por incorporar aletas anchas, capó específico y otros elementos que le ayudan a bajar El peso especialmente en el tren delantero, las dos aletas delanteras y el capó están fabricados en aluminio justo para tratar de quitar peso en la parte del eje delantero Que es donde está el motor V8, que al final nos resulta más que un enorme bloque ahí de metal que hay que compensar quitando peso de otros componentes En cuanto a brazos de suspensión y todo lo demás, Audi utiliza adelante un sistema específico aquí de cuatro brazos superpuestos para formar dos triángulos El triángulo superior que veis ahí arriba y el triángulo inferior Estos triángulos, si os fijáis, están descompuestos en brazos independientes, como en cualquiera cuatro Esto se hace para que puedan tener longitudinalmente más amortiguación y transversalmente tener más rigidez De esa manera el coche es preciso en las trazadas porque no se mueve lateralmente la huella del neumático Pero cómodo porque se puede mover longitudinalmente Lo especial en el RS4 es que estos brazos, algunos de ellos están fabricados en aleación de magnesio para reducir la masa no suspendida Eso se suma a una mangueta también en la aleación ligera y luego vamos a hablar de los frenos que son enormes Tiene estabilizadora específica, otros elementos específicos Vamos al eje trasero y os cuento también un poquito más de brazos de suspensión y todo lo demás Veis aquí que también tenéis un sistema multibrazo con un enorme brazo inferior forjado Y luego una serie de brazos de control, ahí hay chapa de acero estampada como suele ser habitual en el tren trasero ¿Qué tenía de especial este coche a nivel de amortiguación? Este coche de serie salía con una cosa que Audi le llamaba Dynamic Ride Control Que era interconexión entre los amortiguadores de manera cruzada Es decir, la rueda delantera izquierda estaba conectada con la rueda trasera derecha Y la rueda trasera izquierda estaba conectada en diagonal con la rueda delantera derecha Este es el sistema que estábamos intentando montar en la citroneta ¿Lo recordáis? Pues básicamente es lo que se montaba aquí Lo que consiguen esos sistemas de interconexión es que cuando estás tomando una curva, por ejemplo, a la derecha Y a la vez frenando, la rueda que se va a comprimir es esta Va a intentar irse para arriba Cuando esta rueda se está comprimiendo, el sistema de interconexión lo que hacía era desplazar líquido Y tratar de comprimir al mismo tiempo la rueda de la esquina opuesta, la trasera derecha Como la rueda trasera derecha no se podía levantar del suelo Porque si no el coche tendría una rueda en el aire y eso físicamente es imposible Lo que hacía era ofrecer resistencia a que esta rueda se comprimiese De esa manera se estabiliza el coche, se frena ese movimiento tanto de cabeceo como de balanceo Hay unas botellas de compensación con gas a presión que permiten cierta elasticidad en ese sistema Y gracias a esa cantidad de presión de gas se puede regular cuánto cabeceo tienes y qué balanceo tienes Eso le permitía a Audi montar una suspensión relativamente blanda para las características del coche Sin que el coche luego cabecease y balancease mucho Eso lo hacía más instantáneo, más fácil también de tragarse baches en medio del apoyo Sin que el coche luego resultase seco o difícil de conducir Desgraciadamente este sistema luego dio muchos problemas Porque en coches ya con años y con kilómetros los sistemas tienen fugas en la parte del gas comprimido En la parte del líquido hidráulico y resultan complicados reparar Por eso la mayor parte de RS4 que vais a encontrar por ahí tienen el sistema anulado Lo cual es una pena y también es una pena que Audi ya no utilice este sistema Pero la complejidad, el peso, el coste ha hecho que no lo veamos en todos los coches del mercado Nos queda por hablar de los discos de freno y de las pinzas Los discos son de 365 milímetros de diámetro con pinzas de 8 pistones que son enormes Miradlas ahí Los discos se podían pedir opcionalmente a partir del primer restyling del modelo Con material carbono cerámico solo en el eje delantero que duraba la vida del coche Lo que pasa es que eran carísimos si luego tenías un accidente y los tenías que cambiar Cambiar detrás se configura solo con discos convencionales de metal y una pinza sencilla de un único pistón No le hace falta más, es un coche que en su época era pesado Pero que a día de hoy, viendo lo que hay en el mercado Este coche no alcanza los 1800 kilos Resulta ser hasta ligero para lo que solemos probar en el canal Solo me queda hablar de una cosa aquí debajo del coche que es la dirección La cremallera de dirección en este coche es más rápida que la de un A4 o un S4 convencional Eso se hacía así para que el coche fuese más directo a los grados que girábamos En cuanto empezábamos a meter un poquito de volante con las palmas de las manos No era de paso variable la cremallera, cosa que se ha puesto de moda relativamente de manera reciente Lo cual podía hacer un poquito más nervioso en la autovía del coche Pero Audi se guardó sus cartas y tampoco se pasó a la hora de agilizar el coche del tren delantero Ahora vamos a hablar de eso El coche en total pesa 1725 kilos, lo que lo hacía pesado en su época Pero contaba con 4,4 kilos por caballo, que no está nada mal Con esa pegada hacía el 80-120 en menos de 3 segundos El 0-100 se prometía en 4,8 segundos El kilómetro con salida parada lo hacía en menos de 24 Y la punta estaba limitada a 255 por hora Aunque podías pedir el coche sin limitador o deslimitarlo ahora a día de hoy Y pasar de los 300 por hora Por dentro el coche no cambiaba demasiado respecto a un S4 Lo tenías aquí a pifles en fibra de carbono, de verdad En el salpicadero y en la consola central Tenías un volante recto en la parte inferior que simulaba ser de aluminio Pero en realidad era una pieza de plástico además partida en dos elementos Que no terminaba de ser todo lo maravillosa que debería Aunque el aro del volante me encanta La forma, el grosor, la posición ¿Dónde te queda? La posición de conducción es de A4B7 Que es muy buena Y luego tienes unos buckets específicos maravillosos Que te sujetan el cuerpo, que te agarran Y que te dejan justo en posición El resto del coche, como os decía Es prácticamente idéntico a cualquier otro A4B7 Y eso no es malo Porque este coche, el A4B7 Era referencia en su momento Dentro del segmento D Por calidad de acabado Por ajustes Por diseño en general Un coche muy bien hecho Y además comandos físicos para todo lo que tenía que tener Que eso siempre es de agradecer Pero era cosa de arrancar y notar la diferencia Gracias a la banda sonora Gracias a la banda Si el sonido encandilaba No lo hacía menos su pegada Es un V8 a la europea Es decir, es un motor que le gusta estirarse Y dar revoluciones arriba Es un coche que quiere estirarse más allá De las 7.000 revoluciones por minuto Y entregar potencia de manera progresiva y lineal Típicamente de coche atmosférico Con una entrega que nunca se acaba Siempre viene más A diferencia de un Mercedes AMG V8 de la época O de un muscle car americano Donde los V8 tienen ese borboteo a V8 Con ese encendido de cilindros Un poco desacompasado Y ese músculo puro y duro de par Pero falta de aspiración arriba Que al final se acaban ahogando Audi tiene aquí un motor Completamente distinto Que quiere seguir empujando Seguir moviéndose hacia arriba Y seguir pegándote metralleta Mientras vas ganando revoluciones A través del cuenta vueltas Y eso es lo que lo hace distinto Y eso es lo que hace también adictivo Es un coche completamente distinto en ese frente Respecto a lo que te ofrece Un motor moderno turbo Con mucha más pegada Con mucho más par Pero que no quiere Esa construcción tan lineal Entre lo que tú aceleras Y lo que te están dando Las cuatro ruedas motrices Aquí tienes la instantaneidad De un coche atmosférico Que nunca se acaba Como os digo Y que tiene mucha, 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 mucha pegada Y es que históricamente Los Audi habían sido De pegada De motricidad Pero con un carácter Netamente subvirador Mucho paso por curva Sí Pero cero ajustabilidad Límite Y una dirección Algo pausada En su salida del centro Aquí nada de eso está presente Aquí hay un tren delantero Mucho más obediente De lo que habitualmente Te encuentras En un A4 En un modelo de Audi En general Y es que es un coche Mucho más instantáneo En el momento en el que Separas el volante De su parte neutra central Y metes un poquito de volante Ya empieza el giro Sin duda Están los kilos En el tren delantero Ahí está ahí asomando El 8 cilindros Por delante del G delantero Y eso va a marcar un poco La dinámica Si te pasas de rosca De volante Entrando en las curvas Vas a acabar originando Usa un viraje Pero es un coche Resistente a su viraje Y sobre todo Un coche que premia Al conductor disciplinado Es el coche que si lo paras Como hay que pararlo Cumples los tiempos Y luego metes el volante Vas a disfrutar De un tren delantero Delicioso Con un tacto de volante Sin par Es de los mejores Que he probado Dentro de este segmento Dentro de esta categoría De coches Porque te informa Te dice lo que está haciendo Tiene el peso exacto Y preciso que esperas Y es un coche Tremendamente obediente Solo pide eso Que os digo Ser un poquito Disciplinado Esperar al momento Esperar al momento De meter el giro Del volante De golpe Para no pasar Y saturar Los neumáticos delanteros Porque si haces eso En ese momento Vas a cargarte Ya la curva entera Porque vas a arrastrarlo Si no arrastras El tren delantero En entrada Todo lo demás Va a ser Cosir Cantar Y es que es en esa situación Cuando se destapa El tarro de las esencias Cuando has conseguido Ya tener el coche Metido a la curva Cuando realmente El RS4 o E7 Saca lo mejor de sí mismo Lo saca primero Porque en entrada De curva Directamente Por el propio tarado Del diferencial torsen Que os comentaba antes Por esa extra de par Que tiene atrás También lo tiene de retención Y eso hace que puedas Entrar incluso en los frenos Ya con el coche Generalmente desacabalgado De atrás Y después sea mucho más Respondoso En el momento En el que sueltas El acelerador Porque se va para adentro Se va para el vértice De la curva Y en cuanto coges Y has liberado ya la curva La has pasado Y vas Pedal a fondo Te encuentras con un coche Que encuentra motricidad En cualquier sitio Te empuja desde atrás Te ayuda a redondar la curva Sin un gran derrape Eso sí Pero encontrando motricidad Allá donde la hay Merendándose la siguiente recta En un santiamén Una vez te has merendado la recta Se acerca la siguiente curva Se acerca la siguiente frenada Vas a los frenos Que tienes unos frenos Que funcionan muy bien Con mucha potencia de frenada Con mucha capacidad Para parar el coche Con mucha capacidad Además de hacerlo De manera estable Los frenos carbonocerámicos Venían bien Porque este es un coche De 1700 y pico kilos Y eso al final Hace que se castiguen Y si puedes contar con ellos Pues aguantaban mejor El trato duro Sobre todo cuando estaban Muy calientes En una carretera de curvas No nos necesitas realmente Porque es una carretera Donde no vas a tener Esa problemática De recalentarlos Pero en un tramo más rápido O en un circuito incluso Pues vendrían bien Del resto del coche Os he de decir Que es un coche de esos Adictivo Adictivo por la banda sonora Adictivo por la respuesta Del tren delantero Del volante Y adictivo Porque va comiéndose Las curvas de izquierda A derecha Incluso hoy Que está el asfalto Realmente mal Muy baboso Es terreno predilecto Para un RS4 Terreno predilecto Para cualquier Audi De estos de tracción total Donde otros coches Te lo harían pasar Realmente mal Irías sudando Tinta china He de decir Que me recuerda En cierto modo En algunas características Concretas A un Porsche 911 Y digo eso Porque si bien El Porsche 911 Tiene el motor Colgado Por detrás Del eje trasero Y aquí lo tienes Colgado por delante Del eje delantero En los dos Tienes que ser disciplinado A la hora de meter volante Tanto en el 911 Como en este coche Se combinan Esos dos caracteres De tener que parar El coche recto Esperar al momento Esperar al momento adecuado Para meter volante Y una vez que lo has esperado Poder salir muy pronto Porque encuentran Motricidad A raudales Y lo que tienes que hacer En el 911 Es esperar esos tempos Y aquí con el RS4 Tienes que hacerlo también Un poquitín No mucho Es el mejor Audi En tren delantero De los tipos A4 Que yo recuerdo Y que yo haya probado Incluso de los modernos Además aquí es que este coche Te da ese tacto extra Esa información adicional Que en los más modernos A mí me falta Porque en los Audi modernos Son rápidos Son tiralíneas Son efectivos Son todo lo que quieras que sean Los RS4 modernos Los S4 modernos Pero aquí Tienes una dirección hidráulica De las de la vieja escuela Muy directita Que te hace leer muy bien La carretera Y cosas que ahora Se ha filtrado Y se ha perdido De hecho Incluso la dirección De un M3 De un M4 moderno De un CAMG moderno No me gustan tanto Como el tren delantero Que tiene este coche Que tiene Esa capacidad Además de tragarse los baches En pleno apoyo Con el tren delantero De ser inmune a esos baches Porque es capaz De trabajar distinto A lo largo que a lo ancho Tener la precisión De la trazada Porque la rueda No se mueve lateralmente Pero al mismo tiempo Se puede mover longitudinalmente Y tragarse los baches Sin que te pegue el coche Ningún golpe A través del volante Ni se descoloque Ni se cambie de trazada Sin que tú se lo solicites ¿Quieres hacer punto a tacón? Puedes hacer punto a tacón Lo tiene todo Tiene cuatro plazas Tiene maletero atrás Qué pena que gaste Lo que gasta el combustible Y que tenga el mantenimiento Que tiene Otra característica fundamental De la dinámica del chasis Es el tema De la suspensión interconectada Que lleva originalmente Aunque este coche La tiene anulada Y es que este coche Gracias a ese sistema De suspensión interconectada No balanceaba No cabeceaba A pesar de los kilos implicados A pesar del posicionamiento Del motor Porque era capaz De compensar Esas compresiones Del tren delantero Del tren trasero Y ir jugando con eso Para mantener Al mismo tiempo Una suspensión Que no era excesivamente Dura o rígida Lo cual hacía Que no fuese seco Y no siendo seco No pecaba De tener mucho movimiento De carrocería En baches En pasos por curvas rápidos No se inclinaba A lo loco Y cuando ibas a los frenos Tampoco es un día Del tren delantero Sin tener que montar Mucha geometría anti-dive Una de las características Típicas de los BMW Es montar esa geometría anti-dive Para evitar que el coche Cabece en las frenadas Aquí gracias al sistema De suspensión interconectada Se conseguía eliminar eso Sin tener que quitarle Sensaciones al volante Tienes que pensar Que cuando se mete Mucho anti-dive En la geometría Se acaba anulando Parte de la sensación De lo que te sube De información Las ruedas delanteras A través del aro del volante Aquí las tienes Tal cual Sin tus transcurras Lo más increíble de todo esto Que puedes hacer Todo esto que te estoy diciendo Con un coche Que no rompe Trazadas en baches En pleno apoyo Mantiene la copostura Mantiene cierto grado De confort Para hacer miles de kilómetros Con la familia montada Para ir a una pista de esquí Aprovechando su tracción total Con neumáticos de invierno Pero no renuncia a encarar Como me tocase a mí En su momento Un paso por el puerto De Piqueras en mi caso O Turnurbur En particular En solitario Al ritmo que desees Con la sensación De placer Uniequivoca Cuanto más rápida Sea la carretera De curvasca frontes Más le va a gustar Al RS4V7 Y más te va a gustar A ti Si Las carreteras muy lentas Muy retorcidas Puede que se le atraganten Un poquito más Y le hagan atragantarse Sobre todo el tren delantero Con alguna subvirada Pero el resto de condiciones Deja una pisada De producto Bien hecho De producto Que quieres comprar Digámoslo obvio En la conclusión Un M3 de la época Lo tenías también Con motor V8 Y con cuatro puertas Pero era otro tipo De producto Era otro tipo De coche Más bruto Más radical Y menos refinado De lo que te ofrecía Audi Con el RS4 Este RS4V7 Es la primera vez Por lo menos A mi juicio En la que Audi Consiguió crear Un coche De conductor Con un tren delantero Obediente Con capacidad Y ganas de entrar Con ajustabilidad Y con ganas De salir de las curvas Ligeramente de lado No podías alcanzar Los 45 grados Grados de ángulo Nos ofrecía Hacen que sea mejor coche Para mí Que no quiere decir eso Que sea mejor coche Contra el crono Sencillamente quiere decir Que a mí me encaja mejor ¿Cómo acaba Adrián Comprándose un RS4? Toma dos Bueno pues es un coche Que siempre me había gustado Desde pequeño Recuerdo que había uno Que aparcaba cerca de mi casa Y me fijé Y siempre me gustó Y en cuanto pude Me hice con uno ¿Cuánto te costó encontrar uno? ¿Es fácil encontrarlos? Hay bastantes a la venta Pero bueno Hay que mirar Porque la mayoría Tienen detalles Que hay que revisar O muchos kilómetros ¿Hace cuántos años lo tienes? Tres y medio Te ha dado mucha guerra Pero me has contado Una historia ahí De lo que le has hecho Que es justo para arreglar Una cosa que ahora Vamos a contar en el vídeo Pero cuéntanosla Sí, antes de comprarlo Miré mucho en foros Y hablé con propietarios Que lo habían tenido Porque uno de los mayores problemas Que tiene este coche Es el de la carbonilla Que acumula mucha carbonilla En las válvulas de admisión Y aparte de que puede perder potencia Pues puede llegar a ser un problema Si se desprende un trozo Y llega a caer dentro de un cilindro Entonces yo me informé bien Y vi que había un taller Que estaba un poco lejos de mi casa ¿En Suiza? Estaba en Suiza concretamente Cerca de Ginebra Y eran especialistas En este tipo de modelo En arreglar ese problema concreto Y bueno Lo llevé hasta allí Le hicieron una serie De modificaciones En la admisión El AGR PCV Electrónica El filtro de aire Algunas modificaciones En el colector Y bueno Supuestamente es un problema Que ya está corregido Para siempre O sea que lo limpiaron Y encima te lo modificaron Para que no se volviese A estropear ¿Es algo que recomendarías A futuros propietarios a hacer? Sí Sin duda Aunque sea un viaje De 3.000 kilómetros Además es toda una experiencia Una experiencia inolvidable ¿Qué le cambiarías al coche? ¿Te queda algo que le quieras mejorar O lo quieres dejar así tal cual? A mí me gusta Estéticamente No le voy a cambiar nada Creo que lo tengo bastante bien Además está bien cuidado Y lo único Si acaso le cambiaría La línea de escape Me gustaría que igual Sonara un poco más Que no es que suene mal Pero bueno Un poquitín más ¿Alguna intención de venderlo? ¿Qué pregunta? Se lo está pensando Es mi momento Diego Es sinceridad No lo vemos otra vez ¿Cuánto me ofreces? ¿Cuánto me ofreces? Bueno a ver Podría llegar a venderlo En un futuro Pero la verdad es que Lo tengo bastante cariño Y sé que me costaría Encontrar algo Que me gustara tanto ¿Quieres que te dé Una recomendación personal? Así de gratis Si lo vendes Te vas a arrepentir Una opinión personal Ahora mismo Lo llegué a tener a la venta Te voy a contar Hace un año Porque alguien Y no miro para nadie Subió un vídeo De un Lotus Elise Y se me metió Entre ceja y ceja Y dije Madre mía Voy a tener que vender El mío Para comprar un Lotus Lo que pasa es que son muy distintos Son complementarios Pero bueno Al final Decidí quedarme Muchas gracias Por haberlo traído A vosotros Estos coches estuvieron baratos Las cosas como son Por 25.000 euros O incluso por algún euro menos Podíais compraros uno Hace no mucho tiempo Han subido Un poquito No mucho Están alrededor De los 30.000 euros Y me siguen pareciendo Un chollo Más teniendo en cuenta Como está el mercado De los coches usados Os lleváis a un coche Con un motor V8 De más de 400 caballos atmosféricos Carrocería familiar Y toda la practicidad De un coche moderno Con herbas por todos los lados Al final No es un coche clásico Es un coche que podéis utilizar Si la cartera os aguanta Todos los días El problema de usarlo Todos los días Es que bebe Pues como Gorijel Si no os decía el otro día Pues este también Tiene así Esa capacidad de tragar gasolina Más allá de ese problema de consumo El otro problema que le veo yo Yo he estado un par de veces A punto de comprar uno Una vez ya lo fui a probar Le iba a pagar la paga y señal Pero me entró El sentido común en la cabeza En aquel momento Es un coche para usar fines de semana Si lo utilizáis a diario Lo que os vais a encontrar Es que el coste de mantenimiento Es brutal Porque las ruedas son caras Los frenos son caros Todos los elementos Que lleva el coche Son específicos La mayoría de ellos Lo que lo hace en especial Y eso va a hacer Que cada pasada por taller Os cueste dinero Claro Si hacéis 5 o 10.000 kilómetros al año Eso no es un problema Son inversiones económicas En disfrute Pero si vais a hacer 40.000 kilómetros al año Pues no es un coche Que yo os recomendaría Especialmente Si le tenéis a precio A los euros que tenéis En la cuenta corriente Como es un coche Del grupo Volkswagen Moderno Tiene radio de doble DIN Así que si le quieres poner Un sistema de entretenimiento Moderno Pues como a cualquier otro A4V7 Vas a tener un montón Para elegir Ahí no vas a tener problema En actualizarlo Pero ahora Lo que os vamos a comentar Lo que os voy a comentar Son los pequeños problemas De fiabilidad Que podéis encontrar Si os vais a comprar Uno de estos Lo primero de todos Es mirar La suspensión interconectada El gran invento del coche Que no sé Cuántas unidades Quedarán vendiéndose Por ahí Que todavía lo tenga Operativo Y funcionando bien Es un sistema Caro de mantener Hay que vigilar Que no tenga fugaz Si funciona bien Yo no se lo quitaría En la vida Si funciona mal Intentaría invertir Para mantenerlo Y si no Siempre se puede anular Hablan de 2.500 euros Por arreglar El sistema interconectado Y dejarlo Como está de serie Y no hay garantías De que quede fino Pero es un atributo Muy peculiar del coche Que si lo tienes Pues hombre Es una cosa a cuidar ¿Qué otras cosas Hay que vigilarles? Los frenos son caros Son específicos del modelo Los discos son caros Y si has comprado Una unidad con carbono cerámico Si están bien los discos No los vas a tener Que cambiar nunca Si los discos están mal Vas a tener un problema Las pinzas de freno Son propensas a gripar El tornillo de purga Lo cual hace que tengas También que rectificar Las pinzas de freno Si las quieres cambiar Por unas nuevas Son carísimas Y luego hablando De otros temas Que haya que revisar Los bujes de los brazos Los clonks Los clanks Que podáis escuchar Cuando estáis girando O pilláis un bache Si estáis probando Una unidad Para comprarla usada Es importante Que los reviséis Porque los bujes De los brazos Todos los tacos de goma Que soportan Los brazos delanteros Que ya habéis visto Que lleva un porrón Pues se van envejeciendo Y a medida que se envejecen Y cogen algo de juego Hacen que el coche No tenga precisión Y pierda la pisada Maravillosa Que tiene el RS4 V7 De serie Eso es un dinero Para cambiarlo Y es una cosa A vigilar Luego a nivel de motor Es un motor durísimo Es un motor Como una roca Pero tiene dos Tres detalles A tener en cuenta Hay tres cosas A considerar De estos propulsores La primera Es el tema Del consumo de aceite Este coche puede llegar A gastar un litro De aceite Cada mil kilómetros Se considera normal ¿Cómo puede ser eso normal? Este coche lleva Separador de aceite Y aerador de aceite Así que es normal Que si ese sistema Está funcionando correctamente Y le estás pegando Mucha tralla al coche Cierta cantidad de aceite Acabe moviéndose Evaporándose Cogiendo presión En la parte baja del motor Y la acabes expulsando O llevándola al decantador Eso va a hacer Que tengas que revisar El nivel de aceite Bastante a menudo Para no encontrarte Con el nivel bajo Y cargarte el motor No os debéis de asustar Porque en principio No es un problema Si no lo está quemando Por detrás De manera natural Vamos a decir Otros problemas del motor Las bobinas de encendido Como casi cualquier coche Con bobinas integradas En la propia pipa De la bujía Pueden llegar a dar problemas Así que es una cosa A comprobar Si veis que el coche Hace un tronc tronc O le falla un cilindro O hace alguna cosilla Así rara Puede tener el problema Ese origen concreto Lo bueno es que es barato Relativamente De arreglar Y el tercer problema Que os quiero comentar Es que como cualquier motor De inyección directa De gasolina Especialmente los no turbo alimentados Es un coche Que acumula carbonilla Y con el paso De los kilómetros Eso hace que tengas Que limpiarlo de carbonilla Especialmente Si la unidad que compráis Ha hecho mucha ciudad Es una cosa A tener en cuenta Porque si no el motor Va muriéndose Y va perdiendo prestaciones Y ahora sabéis De que es momento Es momento de Wallapop Para buscar un RS4 Y empezar a tener problemas El día 2 de enero Que es cuando estoy grabando esto Justo el día antes De que se publique el vídeo Sabéis que hago Siempre dejo Los Wallapops De cada coche Que probamos Para el último día posible Antes de subirlos Más que nada Porque los precios Y las unidades Que saquemos Sean relevantes Veis que hay un montón De RS4 De todas las generaciones Posibles Es un coche Que teniendo en cuenta Que en principio Debería tener poco mercado Pues luego te encuentras Con que hay un porrón De unidades Voy a abrir Uno de los nuevos De los más nuevos Perdón Este no es un B7 Pero tampoco es el actual Pero por pura curiosidad Y ahora voy a buscar Exactamente un B7 Como el que hemos probado Para ver en que precios Andan Aquí tenemos uno Vamos a ver si hay Alguno más Por aquí abajo Que yo creo que sí Van dos Los dos Haban Yo ya sabéis Que soy pro Carrocería familiar Pero aquí hay un sedán Otro más Azulito 37.000 euros Nos contaba Adrián El dueño Que los azules Normalmente El cuando los estaba buscando Estaban más caros Unidad En este caso Con 95.000 kilómetros RS4 B7 Nacional La verdad es que Tiene menos de 100.000 kilómetros Se le acaba de montar Suspensión KW variante 2 Y se le han hecho los pesos En Balmaseda Típico pues La sustitución de esto De quitar la suspensión Interconectada Como os digo en el vídeo Va a ser prácticamente Imposible Encontrar una unidad Todavía Con la suspensión Original Tiene buena pinta El coche Curioso que esté Más allá de los pesos La placa que lleva Es de un lugar De un centro Donde normalmente También se hacen repros Espero que no tenga Repro el coche En todo caso Una unidad vista Vamos a ver aquí más Una Avan Del color Del de Adrián Gris 26.000 euros 11.000 euros menos 175.000 kilómetros Casi el doble Durana Se vende Audi RS4 2007 Todos los extras Se daría con la revisión Recién hecha Buena pinta el aparato Más discreto este color La verdad es que A ver es un coche Que a mí me gustaría Con color llamativo Pero viendo las diferencias De precios que hay Entre colores Pues tampoco la hago feo Sedán en este caso 29.000 euros Para este rojito No se lee la placa De la matrícula Tiene buena pinta La verdad es que Todos los que hemos visto Tienen buena pinta Con esos asientos Que además son Cojonudos 29.000 euros 279.000 kilómetros Este ya es Kilometraje importante En Torro de la Vega Mantenimientos al día Y TV recién pasada Neumáticos nuevos Dos propietarios Esto habría que verlo En un Carfas o similar Buena pinta de coche Preocupante el tema Del kilometraje Habría que ver muy bien Cómo está el motor En cuanto a carbonilla Relación de compresión Y todo lo demás 29.000 euros Para este también 28.990 184.000 kilómetros Vehículo Impecable estado Libro de revisiones Financiación Laredo Entiendo que Si entonces es un compraventa Que lo es Contará con garantía De un año Que eso siempre os puede dar Un poquito más de Tranquilidad En ciertos casos Tampoco se le ven Las matrículas Cosa curiosa Buena pinta por dentro Aunque habría que ver El estado de la De la tapicería Y vemos que está Un poquito más gastada Tal vez que los otros También es verdad Que tiene 184.000 kilómetros No tiene menos de 100.000 como el otro Otra unidad más 28.900 Para este que le han puesto Un leap delantero Parece que está bajado De suspensiones Está limpito por dentro 144.800 kilómetros Este caso En este caso está en Fuendejalón RS4 B7 Avant 144.800 kilómetros Se ha Matriculado en 2008 Procedencia Nacional importado Nacional número de propietarios Dos Esto está aquí En un copypaste Buena pinta el coche Yo Pues a falta De la Suspensión roscada PSS De Bilstein RNSE Última generación Vuelvo a la mía Sin duda Este coche irá más duro Sin duda Se moverá menos Yo soy súper fan De la suspensión original Por haberla probado Y Retornaría un coche de estos A la suspensión original El problema es el Precio que tiene Que sí Que puede molar más bajito Pero Iba mejor con la original Claramente Para utilizar En todo tipo de circunstancia Y veamos aquí Una unidad más nueva 56.450 euros Para este 4.2 Tf6 450 caballos 29.429 kilómetros En Madrid Esta unidad de 2014 Esto ya es otra cosa Algún día hablaremos de estos Ya no iban tan bien Voy a decir Y por bien Este coche es más rápido Es más efectivo No nos vamos a engañar Objetivamente Es mejor coche Que la generación previa Sí, sin duda Pero me gustaba más La generación previa Por cómo entraba Y por cómo basculaba Es una cosa intangible Subjetiva totalmente En la que podéis estar Completamente de acuerdo O completamente en desacuerdo Yo no os voy a discutir Pero yo me quedo Con la generación previa Aunque este estéticamente Me mola más Y miraos Qué color Más chulo No son las únicas unidades Que hay Ya veis que RS4 Hay un porrón De los últimos Todavía hay más unidades Si cabe Mirad este Qué chulo Es el siguiente Al B7 Tenéis para elegir La verdad es que eso Garantiza poder elegir Pero si os fijáis Pues si hay tanta variedad Y hay estos precios Entre otras cosas Es porque gastan Bastante combustible Y son caros De mantenerte Enlo en cuenta Si os vais a meter En un lío de estos Y pretendéis Hacer muchos kilómetros Y la segunda pregunta es ¿Cuánto me cuesta El seguro De un RS4 B7 De 420 Caballos Haciendo Menos de 10.000 kilómetros Al año Y eso es lo que vamos a mirar Ahora con Arpen.com La comparadora De seguros Que nos patrocina En este caso A todo riesgo Con franquicia De 700 euros Que ya es dinero Nos sale aquí Una póliza de Allianz Por 539 euros Hay seguros más baratos Con franquicia también Por ejemplo Tenemos aquí 421 421 euros Para este de Reale Con franquicia de 595 Y luego se va subiendo El tema Son coches de 420 caballos Eso hace que los euros Sean caros De terceros Ampliado Con robo incendio lunas Podéis tener el seguro Desde 221 euros Por ejemplo Esta póliza Con un 7,29 de nota De Reale Colocar este coche A todo riesgo Implicaría después Si ocurre algo Tener en cuenta El tema de las franquicias Pero en un coche De 29.000 30.000 euros Realmente merece la pena Estirarse un poquito Y ponerlo a todo riesgo En fin Esto es todo lo que os queríamos contar Del RS4 B7 Un coche para comprar Un coche que no está Excesivamente caro Y un coche que a mí me gustaría Tener en mi garaje No descarto algún día Tenerlo El tema es el coste De la gasolina Está carísimo Si os han quedado Si os han quedado dudas Preguntas Cuestiones Cosas que nos queráis Preguntar del aparato Las podéis dejar en los comentarios Si nos queréis contar Cuál es vuestro Audi favorito De todos los tiempos También os invito A dejarlo más abajo Y no tengo nada más que contar Si os ha gustado Dejadnos un me gusta Que siempre nos ayuda Compartid el vídeo por ahí Donde queráis Y cuando queráis Y nos vemos pronto Con otro vídeo De otro coche Un saludo Ey Recuerda que puedes lucir Tu amor por powerar Con las gafas Gorras Camisetas Y sudaderas Que ha desarrollado Quimoa para nosotros Las tienes disponibles Todas en www.quimoa.com ¡Gracias para empezar! ¡Gracias para empezar! ¡Suscríbete al canal!